la familia musical mexicana despide a uno de los grandes y por supuesto a uno de los suyos el día de hoy a través de famous close up te contamos otra lamentable pérdida que ha tenido el género brupero quédate con nosotros hasta el final para que conozcas de quién se trata esta lamentable amigos el día de hoy lamentablemente jerry de mara nos acaba de dar su último adiós todos conocemos pues que hace tres días el mismísimo cantante del género brupero anunció a través de sus redes sociales que se encontraría pasando por un momento completamente difícil de hecho él hizo un vídeo estando desde el hospital del centro en california donde explicaría la situación tan lamentable en la que se encontraba luego de suministrarse pues varias varias inyecciones de unas vitaminas que necesitaba en uno de sus glúteos pues agarró una infección una bacteria lo cual pues le dejaría como consecuencia un dolor muy fuerte y por ello fue trasladado directamente al hospital donde lamentablemente dio su último respiro de hecho amigos el día sábado pues el mismísimo jerry anunció a través de sus cuentas de instagram que lamentablemente la situación en la que él se encontraba era bastante decadente ya que en el lugar donde él acudió para ser atendido por los médicos pues los médicos no estaban al tanto y simplemente ponían casos de la afección respiratoria por delante de él evidentemente esta situación fue empeorando y el día domingo jerry sufrió tres paros respiratorios y aunque los médicos intentaron hacer todo lo posible el día de hoy 30 de noviembre pues le damos un último adiós a este grande cantante que evidentemente formó parte de programas grandes como la voz e incluso era cantautor e hizo muchísimos éxitos que fueron que fueron producidos y cantados por la chiquis ribera paulina rubio y alejandra guzmán el día de hoy hay muchísimas personas quienes lo recuerdan con un gran amor y con un gran cariño esta noticia la conocimos por parte de su hermana pues quien tomó las riendas de las redes sociales de jerry y nos comentaría pues que lamentablemente después de tanto luchar pues el día de hoy jerry de mora dio a su último respiro esto fue lo que nos comentó pues su hermana liz de mara quien dice lo siguiente familia y amigos la voluntad de dios ha sido llamar a mi hermano jerry de mara a su casa gracias por todas sus plegarias sigamos en oración por toda su familia esto es muy fuerte de hecho amigos pues jerry estaría dejando dos hijos de los cuales el día de hoy 30 de noviembre pues su hijo mayor hizo un instagram live en el momento que toda la situación estaba empeorando y se le veía a los familiares de él completamente exhaustos completamente derrotados llorando a las afueras de los hospitales mientras que pedían a todos sus amigos a todos sus fanáticos que por favor se unieran a en oración para para salvar o para tener un milagro y poder pues tener con más vida a su padre sin embargo esta situación se salió del control aún no conocemos pues si hubo alguna de negligencia médica por parte del hospital ya que como se los comenté esto fue lo que denunció jerry hace apenas dos días amigos esta partida pues ha sido muy dolorosa para muchísimas personas del mundo del espectáculo entre ellos pues el mismísimo lorenzo méndez el día de hoy salió con un vídeo completamente destrozado y llorando en el alma para darle un último adiós a jerry que no únicamente sería pues un compañero en el medio musical sino que también lo quería como un hermano y pues adicionalmente pondría esta despedida para jerry mi bro gracias por tus canciones gracias por tu talento y más que nada gracias por tu amistad como te dije recientemente grabaré tus canciones en mi siguiente disco estaré apoyándote a jr en todo lo que necesite orgullo cachanilla compositor cantante jerry de mar a esto pues también se le sumó otra persona bastante conocida en el medio como lo es como lo es raúl sandoval y él nos daría lo siguiente hoy se nos adelantó un gran amigo casi hermano alguien que es quien siempre ayudó a quien pudo un ser intachable y de gran talento cachanilla abrazo a su familia con el alma y me uno a su proceso jerry de mar a te recordaremos con la magia de tu música por siempre amén y que en paz descanse amigos me encantaría pues que ustedes también se unieran a este luto dejándole un mensaje lleno de amor a toda la familia de jerry que evidentemente la está pasando muy mal y justamente ante la víspera de la navidad los leo acá abajo en los comentarios y pues recordemos a jerry con su música así que me encantaría saber cuál era tu canción favorita nos vemos en la próxima de famous close up